La agencia Associated Press dio a conocer que tan pronto regresó Jill Biden de esta lacumbre de líderes de América del Norte, la esposa del presidente Joe Biden, fue intervenida quirúrgicamente, le extirparon lesiones cancerosas en un ojo y en el pecho. Le voy a compartir este cable que le digo llega de Associated Press, dice, tras su gira por México, acompañando a su esposo, el presidente Joe Biden, cirujanos extirparon el miércoles una lesión cancerosa ubicada encima del ojo derecho y otra en el pecho de la primera dama Jill Biden, anunció la Casa Blanca. Además, los médicos examinan una tercera lesión en su párpado izquierdo. El doctor Kevin O'Connor, médico del presidente, dijo que los exámenes confirmaron que la lesión sobre el ojo derecho de Biden, Jill Biden, y la recién descubierta en su pecho eran carcinomas vasocelulares. La lesión en su ojo izquierdo fue eliminada por completo y se envió para su análisis microscópico estándar, de acuerdo con el reporte del doctor O'Connor. El carcinoma vasocelular es el tipo más común de cáncer de piel, pero también el más curable. Se considera muy tratable, dice Associated Press, sobre todo cuando se detecta a tiempo. Es un cáncer de crecimiento lento que suele limitarse a la superficie de la piel. Los médicos casi siempre pueden extirparlo en su totalidad con una incisión poco profunda y rara vez causa complicaciones graves o pone en peligro la vida. Jill Biden y su esposo pasaron el día en el Centro Médico Militar Nacional, Walter Reed, ahí en Bethsida, en Maryland, donde la primera dama de 71 años de edad se sometió al procedimiento ambulatorio común conocido como cirugía de Moss para extirpar y analizar las lesiones. Después de casi nueve horas en el hospital, el mandatario volvió a la Casa Blanca solo y se tenía previsto que la primera dama regresara a la residencia presidencial más tarde. El doctor O'Connor dijo que la primera dama experimentaba cierta inflamación facial y hematomas, pero que se encontraba de buen ánimo y se sentía bien. También el carcinoma vasocelular, dice AP, es tan común que no hay conteos fiables. La sociedad americana contra el cáncer lo agrupa con otro tipo de cáncer fácil de tratar de células escamosas. Unos 3.300.000 estadounidenses contraen alguno de estos dos tipos de cáncer cada año. Y la mayoría de los casos de carcinoma vasocelular, la mayoría son casos de carcinoma vasocelular según la organización. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Por supuesto que le deseamos a la esposa del presidente Joe Biden, a la doctora Jill Biden, la más amplia y pronta recuperación ante este procedimiento. Y mira, ya llegó el presidente López Obrador, vamos con el presidente y platicamos de esto después.